Angelina Jolie se encuentra en Perú visitando albergues de refugiados venezolanos que han sido instalados en Lima, la capital. La actriz, quien es también representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, dialogó y aconsejó a los migrantes con los que tuvo la oportunidad de conversar en un intento por animarlos en medio de la difícil realidad a la que se enfrentan. La misión de Angelina Jolie en Perú durará tres días con el fin de evaluar las necesidades humanitarias de estos venezolanos.